Hola, durante el Puente de Mayo se celebrará el segundo Festival de la Ostra de Castropol, en Asturias. Estuve hace unos días en una previa, un aperitivo de las jornadas en las que participan 60 establecimientos de Castropol y alrededores ofreciendo tapas y menús con la ostra como protagonista. Fue especialmente interesante la visita al Centro de Experimentación Pesquera de Castropol y, como no, a los cultivadores locales Ostras Tour y Acueo, que cultivan su ostra en la Ría de Leo. Nuria de Acueo me ha enviado estas ostras y voy a hacer una versión de un clásico, la ternera en salsa de ostras. Como sabéis, la salsa de ostras bien envasada y es a base de ostras fermentadas. Yo voy a hacer un mar y montaña que ha funcionado muy bien. Vamos a ello. Para abrirlas, debéis cogerlas con la parte curva hacia adentro, pinchar entre las dos conchas y agujerear para que quepa la cuchilla y después la desplazáis rozando la parte superior para despegar la ostra. Ya veréis que se abre inmediatamente y después vamos a quitar la primera agua que probablemente tenga restos de la concha y también tenemos que despegarla de la parte de abajo. Y lo que vamos a hacer es macerarlas unos 10 minutos en salsa de soja. Mientras, vamos con la ternera. Lo que vamos a hacer para que esté más tierna es extenderla con ayuda de un rodillo. De esta manera quedará más fina, cundirá más y no resultará elástica al morderla. Después salpimentamos y la vamos a cortar en cubos. Una vez troceada, chorrito de aceite en el wok y la añadimos. Y además añadimos los dientes de ajo cortados en láminas, el jengibre también cortado bien finito y unos cacahuetes crudos. Si no encontráis o prescindís o ponéis tostados. Y esto lo vamos a hacer a fuego fuerte, salteando constantemente. Cuando la carne coge color, que es casi inmediatamente, añadimos las verduras, que como veis son col, cebolla, zanahoria y pimiento rojo. Y cuando la verdura ya está un pelín tierna, añadimos las ostras, dejando caer bastante salsa de soja. Y lo voy a servir con unos fideos de arroz. Es una combinación muy interesante. Si probáis ya me contaréis. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!